Autorización to Return to Canada Existen tres tipos de documentos emitidos por el Departamento de Migración referentes a una deportación. Uno es la orden de deportación, otro la de exclusión y por último la petición de salida. ¿Cómo saber si necesitas un ARC o autorización para regresar a Canadá? Si tienes una orden de salida, es decir, la carta en la que se menciona que tienes determinados días para abandonar el país, regularmente son 30 los que se otorgan. Si el documento lo menciona, se tiene que notificar a Migración cuando esté saliendo del territorio. Cuando recibes una orden de salida, no es necesario aplicar un ARC. En caso de no salir de Canadá, en el plazo que se te otorga, se generará una orden de deportación. Si el documento fuera una orden de exclusión, tendrás que permanecer un mínimo de 12 meses fuera de Canadá. También bajo esta situación, se puede solicitar notificar al momento de abandonar el territorio. Si tu penalización fue de 12 meses y cumpliste, no necesitarás aplicar a un ARC. Pero si quisieras regresar a Canadá antes de cumplir tu plazo estipulado, sí necesitarás aplicar a uno. Si tu orden de exclusión fue por Misrepresentation, que literalmente significa tergiversación o fraude, tu castigo será de 5 años. En caso de que Canadá pagara por tu vuelo de regreso a tu país, deberás cubrir el costo que el gobierno designará. Por último tenemos la orden de deportación. Si has emitido uno de estos documentos a tu nombre, obligatoriamente deberás abandonar el país y serás en contrario inadmisible para regresar. Sin embargo, si lograrás adquirir un ARC aprobado, podrás regresar a suelo canadiense. Y por supuesto también cubrir el costo en caso de que Canadá pagara por tu vuelo. Antes de aplicar a un ARC, se recomienda saber los motivos exactos por los cuales obtuviste una orden de remoción. Si al querer aplicar tu situación migratoria no ha cambiado, es muy poco probable poder adquirir un ARC aprobado. Al momento de aplicar a uno, se te solicitará llenar el formato de residente temporal, una fotocopia de tu pasaporte, dos fotografías tamaño pasaporte y una carta explicando los motivos por los cuales quieres regresar a suelo canadiense. El costo actual de un ARC es de 400 dólares.